Hoy voy a conocer por fin esa niña hermosa que conocí por internet La cual se enamoró perdidamente de mí Y compró un vuelo para venir a verme hasta la República Dominicana Que lindo es el amor Te amo Chema, te amo Ay, pero ya son las 3, fuera de relajo Yo tengo que irme, porque yo quiero juntarme con ella las 3 hoy Que nos vamos a ver personalmente por primera vez Me voy Oh, Chema de mis ojos, ¿eres tú? Sí Tienes el mismo color de pelo de la foto Y también tienes la misma estatura que imaginé Y en la cara me paré Ay, pero tú tienes la cara como un machete de boto ¿Qué fue? ¿Tú te aseguras que tú eres Chema? No ¿Y quién tú eres? Mi nombre es Bonifacia y vivo debajo de Infuén Tú me asustaste, Bonifacia Oye, Bonifacia, ¿y tú no viste una rubia? Bonita, por aquí, que usa la lentella Sí ¿Cuándo? ¿Dónde? Anoche, en una película Es mentira, joven, mire La rubia que usted busca, está allá Chema ¿José? Sí, Chema Soy yo, José ¡Guau, Chema! Eres hermosa como lo imaginé Tú también, José ¡Bésame, mi socio! Espérense No se pueden besar ¿Por qué? ¿Se me ha ido? Chema Amor Besa mis labios Lo que más quiero es que me des un beso ¡Espérense! ¿Qué fue? Ustedes no se pueden besar ¿Pero por qué? Es que a mí se me olvida No le hagas caso, mi socio ¡Bésame, José! ¡Bésame! Te amo, Chema Te amo ¡Ay, sí! Ya me acordé ¿Por qué ustedes no se pueden besar? ¡Bonifacia! Ya nosotros nos besamos Pero dime ¿Por qué nosotros no nos podemos besar según tú? Porque antes de que usted llegara Yo la vi a ella Ni ando parrao ¡Ay! Eso es mentira No le crea ¡Socias! ¡Socias! Esperen al final del video Pa' ver si lo hemos saludado Un saludote para Sandra También un saludote para Jessy Penelope También un saludote para Emanuel Ciriaco También un saludote para Arleni Vargas También un saludote para Janesis Reyes También un saludote para Isis Maciel También un saludote para Yelena Familia También un saludote para Rafi Méndez También un saludote para Kirlis y Walkin También un saludote para Joleni Sánchez También un saludote para Deiber Correa También un saludote para José Orlaniel También un saludote para Wesley José Almanza ¡José! ¡Ay, María, partí, María! ¡Ay, Dios! También un saludote para Lorian Nive ¡Nagua! También un saludote para Cindy Ramos ¡Sí, señores! También un saludote para Dairelli Sánchez También un saludote para Ricardo Ajá, también un saludote para Elisandra Méndez Ajá, también un saludote para Dileini de la Cruz Ajá, también un saludote para Diana Río ¡También un saludote para Kailin María! Ajá, también un saludote para Starlin Cabrera ¡También un saludote para Nathie, todo el mundo! Y la gente que se quiere ganar un saludote como lo que se lo ganaron hoy Es muy facilísimo, ¿qué es lo que tienen que hacer, Shema? Bueno, mi gente, ustedes ponen el video en pausa y se van a los comentarios y ponen ¡Salúdame! ¡Mádenme un saludote! ¡Mádenme un saludote! ¡Mádenme un saludote! ¡Mádenme un saludote! ¡Mi nombre es Fulano de Tal! ¡Y ahí pone tu nombre! ¡Claro que sí, para que se gane un saludote porque aquí nos damos un saludito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡También un saludote! ¡Cosa grande, eh! ¡Nos vemos, Shema! ¡Qué fácil!